La cosa es mucho más compleja de lo que parece, viuda. Sí, después de secuestrar a 3.000 alumnos, les han hecho preparar el MIR con los apuntes de la facultad. ¿Y sin ceteo de hora? ¿Y sin preguntas videocomentadas, capi? Peor aún, sin una triste canción. Me está subiendo una mala hoja. ¿Y a que no sabéis los resultados que han tenido? Por decirlo, obviamente. No resistirían ni una reunión con Pilar. Salvo dos personas, un italiano y una del Atlético de Madrid. A esos Pietro y Wanda se llaman, creo. Hay que atacar y recuperar el cetro, que empieza la segunda vuelta, llega el momento de olvidarse de las facultades. No será fácil, además tienen a esos dos genios con ellos. A una señal de mi martillo, ¡todos a una por ellos! Les fundiremos a Perlas. Yo prefiero mi forma de atacar. ¿Alguna objeción? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Gracias.